Cómo escaparme de esta mierda Alguien que me abre una puerta hoy Cómo escaparme de esta mierda Alguien que me tiene una cuerda ya Y hay un dolor de asma Y que no sé dónde va a parar Cómo controlar mi instinto Cómo escapar de mí Cómo controlar mi instinto Cómo escapar